¿Qué pasa coleguitas? Aquí capítulo número 4 Estamos en Pueblo Okre Y realmente no sé dónde coño me toca dirigirme ni nada de eso Ah, el siguiente gimnasio Pokémon, sí, no me acuerdo Mis Pokémon Ah, a ver cuáles son nuestros Pokémon Un Snivy llamado Opsora Un gato que no sé cómo se llama llamado Pozzi Un Marip, Azurril, Peter Y el Punchy que tampoco sé qué mierda es Bueno Voy a ver el mapa, a ver dónde coño estoy Vale, vale Cueva no sé qué No, es grande el mapa, eh Ah, vale, esto creo que lo puedo dirigir con Cueva no sé qué Polígono de hormigón Isla Libertad Ciudad de hormigón Pokéwood Cueva Letro Roca Ciudad no sé qué Ese es el pollo a boba de las insignias, a ver Se nota que estás en plena forma, toma tu insignia Cliente sabio Por cierto, Pipo, para que reúna más insignias te voy a conseguir insignia pizza Cinco insignias pistas a otras cinco, tío 50 insignias, no sé Bueno, voy a curar mis Pokémon Voy a hablar con la gente que está por aquí Voy a comprar un par de Pokémon Venga, guarda bien los Pokémon Vamos a ver la niña esta Una pregunta muy interesante Si Dos mil Casi dos mil de dinero Voy a comprar seis Pokéball más Con las Las catorce que tengo hacen veinte No, no No, el hijoputa Pc de alguien Dejar Pokémon Voy a dejar el gato de mierda Salpicadura, burbuja, látigo, hidrochorro No, en verdad En verdad no En verdad me los voy a llevar Caja de combate Veinte cartas Acabo de mirar por el mapa El camino es este Vamos a seguir para adelante Mira, ahí debajo hay una Pokéball Voy a buscarla Laga eh Creo que este Pokémon no lo tengo Así que Le voy a echar la Pokéball encima Pa' dentro Le voy a poner de mote De chip Por la famosa pareja De hafteres O sea, chip y chop Pues este es chip Fijo que chip era hembra Y chop mayo Caja, te me acabo de encontrar una Pokéball ¿Por qué me estás contando ahí? Chiquito ojo tengo Esto no se puede romper ¿Qué pasa? ¿A dónde vas con el maletón ese, muchacho? ¿De lo que hablas tú? Pues no me deja pasar el hijo puta Vamos a darnos una vuelta A ver Nada Una vueltita por aquí Pero que va, no No me va a dejar No me va a dejar Si no me deja pasar para allí Pues nada Algo tendré que hacer Voy detrás Muy bien Vamos a ver El milto ese me dijo como Que en no sé qué ciudad Había un entrenador nuevo Pues supongo que será en la primera ciudad Voy a Voy a echarlo nuevo A ver Aquí está Bueno, pues nada Tampoco tengo No tengo ni puta idea Voy a ir para atrás A ver Fijo que ya Ya hay un entrenador Pokémon En el gimnasio Pokémon Así que Un entrenador Pues claro que sí Verdad Yo también Un pin pa ti Claro que sí Sí, todo Que sí Déjame leer el cartel A ver A ver Que dice Torre del reloj Antigua Voy a ir M werden No es Tampoco yo No tengo un reloj No hay kinderen No hay nadie Yo creo que sí yo supongo, supongo yo engovecido, engovecido ahí es donde está el primer entrenador el bueno, no, no, vaya tipo, otra vez ahí este tío de que va perdona, se me ha olvidado comentarte algo bastante importante para empezar, toma vaya recuperan vida vale hermano seguir retando entrenadores fuertes y eso es, intentate no sé qué aumenta tus fuerzas cuanto más fuertes vuelva y más no sé qué está bien coño toma en paz, anda joder, qué puto pokémon me saldrá aquí gatos bebiendo de este purline ya fue un golpe 6 puntos por aquí a ver gato de mierda a reventarlo de un golpe repetición a ver qué mierda hace esto qué mierda es es ah, que eso va quemando vale, vale, vale vale, vale 18 puntos uy, casi subo pasa, coleguita está bien no sé si tengo que hablar si tengo que hablar mucho con la gente si tengo que hablar poco si dan cosas no tengo ni idea bueno, voy a cargarme al primer entrenador de gimnasio des el primer líder de gimnasio de viendo des mira, aquí está qué pasa, gorrita está bien hay que estar informado oh, aquí está aquí está está bien está bien Va, de puta madre. Bajo, yo tengo uno de esos. Va, de puta madre. Al parecer, los Pokémon que tiene este tío creo que son normales. Por eso me dijo lo de tipo lucha y tal. Ojalá estoy vivo, que se lo va a perder antes de ver nada, si tal. Agua fresca. Si, dame agua, que tengo sed. Agua fresca. Vale, gano estos dos pollabobas, luego me enfrento al líder. Dios, la verdad es que está currado el juego. La verdad es que no me lo esperaba que estuviera así tan cremita. Vamos a ver como va avanzando también. Vigilio. ¿Qué pasa Vigilio? Un patrata. Dios nivel 9 pues, tampoco es tan bajo. Un látigo sepa. Un látigo sepa. Clacaje. Al carajo. Subo de nivel. Más dos PS, más dos velocidad. Desarrollo Desarrollo Olvidar el movimiento antiguo Malicioso Olvidar Olvidar Vamos a sacar a Punchy A dar un par de piñas Dios, que puta mierda Dios, que mierda de ataques son estos, tío Aguante, dice Puta mierda de ataques Vamos, no me jodas No, que va No Hermano No me jodas No me jodas No me jodas Por favor Dios, niño La reventada, tío No me jodas Yo ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! A ver, putos vecinos, tío Una puta Bloquea el barro de herramientas Yo quiero esconderla, tío Tío, me están tocando la polla demasiado, tío Ah, ok, yo creo que me Lo le saca para atrás Yo creo que me matan al Ozora Y me revientan, ya Adiós Adiós Uh Uh, mátalo, mátalo Ahí, ahí Nivel 14 Más 2 PS Más 2 Defensa Especial Mira, yo creo que según el tipo El tipo de Pokémon no Sino el tipo de actitud que tenga Si es agresivo Pues seguramente le suba el ataque Pues Voy a ver cuál es Cuál es el del Pokémon este Vamos a ver Datos Tipo planta Bueno, no sé cómo mirarlo, la verdad Características Vale Esto es importante Espesura Potencia y los ataques De tipo planta en una pura Eso es importante saber Bueno, voy a ir a curar mis Pokémon Y ahora voy a por el líder del gimnasio Fácil Y ahora voy a ir a curar mis Pokémon Y ahora voy a ir a curar mis Pokémon Y ahora voy a ir a curar mis Pokémon Y ahora voy a ir a curar mis Pokémon Y ahora voy a ir a curar mis Pokémon Y ahora voy a ir a curar mis Pokémon Y ahora voy 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 a curar mis Pokémon Toma, anda. Ya, esto es en serio. ¿Por qué coño no se desaparece la puta barra de mierda esta? La cara. No, no, no. Otra insignia. Estreno de Saori. Del Saori. Del Saori. Del Saori. Del Saori. Del Saori. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Esto qué es? No... ¿Qué pasa, pollo? ¿Estás esperando o qué? ¡Gracias! ¡No, Cheren! un patrón pero qué puta mierda de pokémon de pokémon tienen estos tiros puta mierda claro que no hay que subestiguar la caja no sacó 10 el cabrón bueno creo que ya sé cómo lo voy a hacer a ver si no me lo mata el hediondo lo curó ah 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 Bueno, creo que ahora voy a coger Voy a cambiar de De Pokémon Voy a cambiar, sí Voy a cambiar de Pokémon Voy a poner A Peter De sacrificado, más que nada Muy bien, Osora, ven aquí Peter, te dijo a ti Chiquita máquina, muchacho Habibardis No No Revientalo Revientalo Tío A ver, a ver Vamos a ver Buah Chaval Que es que me va a destrozar Tío El puto perro de mierda Ese como me es de niño Avivar Solo usa avivar El tío me va a matar de un golpe Avivar otra vez Esto que es Me va a destrozar Voy a hacer la repetición Para que le siga golpeando Ahí poco a poco A ver si consigo ganar Ahí con el tiempo No Como me mete un golpe crítico Me revienta Buah Esto está crítico Y ahora Ahí Eso lo revienta Seguro Vamos Vamos Venga Venga Yeren Dame la medalla Pokémon Yo Mi madre Una menos Medalla base Avivar Vamos Vamos Que eso te lo puedes meter Por el culo Franco Y yo que sé Si hay algo pake Pues nada Final del cuarto Capítulo Mi primera medallita Paz Bell Bueno Vamos a ver Retroceso 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si bien la Pokédez es importante, lo principal es que está planteando el viaje es emprendido con vuestros Pokémon. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.